Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu precioso sonso Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu precioso sonso Ven y entra en mi interior, mi corazón está dispuesto a ti, mi Dios Yo quiero adorarte, mi vida regalarte, entrar en tu presencia y de ti enamorarme Es que no puedo estar sin ti, tú me haces tan feliz Yo quiero adorarte, mi vida regalarte y decirte Dios Purifícame, lávame, renuévame, desahúrame Señor con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, desahúrame Señor Dios, te quiero conocer Señor, gracias por tu amor, estar contigo es mi pasión Aquí me tienes mi Señor Y de mi corazón fluye inspiración Me lleva más allá de una simple canción Te necesito un padre Quiero que estés conmigo y yo contigo Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu precioso sonso Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu precioso sonso Gracias Padre por darme lo que tengo Hoy te pido perdón, abrázame Dios Gracias Jesús, como puedo agradecerte Padre lo que haces por mí Quiero que recibas esta canción Y muestra gratitud hacia ti Yo te digo Purifícame, lávame, renuévame, desahúrame Señor Con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, desahúrame Señor Dios, te quiero conocer Dios, te quiero conocer Dios, te quiero conocer